Ciudad de México El Banco de México Bancsico Fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.8399 pesos. Citiban Amex compra venta dólar libre 18.30 19.15 interbancario 18.81 18.82 euro 21.99 22.06 yen 0.16800 1683 libre esterlina 24.75 24.80 BBVA Bancomer compra venta dólar libre 18.12 19.19 interbancario 18.82 18.83 euro 21.30 22.37 yen 0.158 0.190 libre esterlina 24.07 25.15 Bancomer compra venta dólar libre 17.70 19.10 euro 21.50 22.35 yen 0.165 0.173 libre esterlina 24.15 26.10 Santander compra venta dólar libre 18.60 19.04 euro 21.70 22.42 건 상자دم VMware 21.90 19.24 distribución VMware 20.30 2.60‬